Los servidores privados de World of Warcraft siempre han existido, de todos los tamaños y versiones. Si bien en los últimos meses han comenzado a tomar más protagonismo y respeto, lo cierto es que en años anteriores no eran bien vistos, considerados solo como un lugar de paso antes de llegar a los reinos oficiales. Pero en medio de esas turbulentas épocas existió un servidor privado que se ganó el respeto de todos, llegando a enfrentarse a la propia Blizzard y provocando que como nunca, la empresa bajara al ring para pelearle cara a cara. Si te gusta el contenido de Warcraft, te invito a suscribirte al canal, subimos contenido variado de este hermoso juego. También te invito a seguirme en mi Twitter que lo tienes en la descripción. Además del canal me ayuda mucho que me apoyes en Twitter para seguir haciendo crecer esta hermosa comunidad. Año 2014, Blizzard se preparaba para lanzar Warlords of Draenor. Tras el traspié de Miso Pandaria, la empresa volvía a pisar fuerte y presentaba la que sería su mejor expansión hasta la fecha, recuperando el trono con 10 millones de jugadores y la confianza de la gente. Ventisca estaba otra vez en su máximo apogeo. Sin embargo, en algún lugar de Europa, unos pibes estaban preparando un proyecto nunca antes visto en WoW. Originalmente creado por 5 colegas, se preparó un nuevo servidor privado de World of Warcraft, llamado Nostalrus. Blizzard jamás había prestado atención a los servers privados. Obviamente sabía que existían, y quizás de cierta manera les servían para que la gente nueva llegara a ellos, se cansara de los bugs y decidiera comprar el oficial. Era publicidad gratis. Además, estos servidores no alcanzaban números titánicos, eran muy pocos los que realmente lograban reventar de gente. Sin embargo, Ventisca tenía todos sus focos puestos en el WoW Retail. Hablamos de 2014, a pesar de algunos traspiés, WoW seguía siendo poderoso, pero había un público que la empresa no cubría sus necesidades, y eran los primeros jugadores de WoW. Desde su lanzamiento en 2004, el juego había cambiado bastante. Acostumbrados a una época y contexto diferente, estos primeros jugadores no disfrutaban del retail, ya que cada vez se alejaban del concepto inicial. Por lo que muchos ansiaban recrear las viejas épocas de gloria, pero Blizzard no contaba con clientes de WoW Classic, ni TBC, ni Lichkin. Por lo que allí había un nicho por donde entrar, y Nostalrus sabría aprovecharlo bien. Durante varios meses, el equipo trabajó duro, sumando más miembros a su equipo, y finalmente en 2015, llegaría el gran estreno. Si bien no eran el primer server de Classic, sí lograron llenar mucha gente. La emoción y expectativas atrajeron a miles de personas, quienes el 28 de febrero de 2015, entraron por primera vez al servidor. El cliente estaba totalmente cuidado, con un gran staff y desarrolladores totalmente comprometidos. Con el pasar de los meses, se lanzó más contenido y la gente seguía llegando, logrando convertirse en el servidor más popular de WoW Classic, y probablemente en el más grande de la historia. Solo basta con ver las monstruosas cifras que publicaron. Este server no venía en joda, venía en serio y para quedarse. 730.000 cuentas creadas, 130.000 jugadores con cuentas activas, eso equivale a casi 5 Dracarys y casi 3 Kultalas, con bestiales números que alcanzaban a superar los 15.000 jugadores online, 2 millones de personajes creados, 51% de alianza y 49% de hortas. Si bien hay más datos, aparece uno que muestra la dedicación de este servidor, 57.000 tickets resueltos y 38.000 baneos en un año, lo que mostraba que los admins estaban comprometidos con su producto. Del otro lado del charco, la situación había cambiado totalmente. Tras un lanzamiento épico, Wallace O'Draenor venía en caída libre, un año entero sin contenido y malestar general. En medio de todo este caos, Nostalrus seguía disfrutando, su comunidad estaba contenta al fin jugando a la época que conocieron WoW. Pero la popularidad de este server no pasaría por alto para Ventisca. Si bien sabían que existían los privados, ninguno había sido tan grande y colosal como este. Obviamente posaron sus ojos en él. Pero ¿cuál era la razón de esto? Jamás habían considerado la idea de hacer expansiones clásicas. De hecho, lo dejaban en claro cada vez que alguien se lo preguntaba. Esto era casi un insulto a su retail, y crear versiones del pasado solo demostraría que el juego actual no conformaba a la gente. Pero la aparición de Nostalrus cambió todo. Miles de personas buscaban ofertas de un buen classic, y como siempre debe aparecer alguien que satisfaga esa demanda. ¿Qué tan grande habrá sido esto que Blizzard finalmente decidió bajar de los cielos y poner sus pies en la tierra para enfrentar a un servidor privado? Algo casi inédito. El gigante le envió un ultimátum a Nostalrus, cesar todas sus actividades y ponerle fin a los servidores. O de lo contrario, desataría toda su furia contra ellos. En vista de que era imposible lucharle de igual y igual a un coloso así, el staff de Nostalrus decidió ponerle fin a la aventura. Tras un comunicado donde explicaban que los servidores se cerrarían, ocurrió algo inesperado. La comunidad se unió para apoyar a este servidor. Incluso personas que jugaban en el server oficial, streamers, personalidades y páginas web se hicieron eco de la noticia. Nostalrus se había ganado el respeto de todos por ofrecer la experiencia classic, y sobre todo, sin recibir casi nada a cambio. Las quejas no tardaron en llegarle a Blizzard, pero ellos sostenían que no estaban planeando servidores de legado. En esa época, existían dos hipótesis, que los cerraban porque no tenían licencia para hacerlo, o que estaban preparando su propio server classic. Más allá del inminente cierre, el staff de Nostalrus crearon una petición para que Blizzard abriera sus propios servidores de legado, la carta, junto a miles de firmas. Para calmar la situación, Ventisca invitó al staff de Nostalrus para que charlaran. En esta reunión, hablaron de los servers de classic y por qué eran necesarios. Otra vez, en esa época, era impensado que servers classic existieran, ya que la primicia era pensar en el futuro en vez de recrear algo que pasó hace 10 años. Finalmente, el último día de Nostalrus, una legión de jugadores se agruparon en las principales ciudades, demostrando su apoyo a servidor. Miles de nombres azules decoraban el último paisaje que veían Nostalrus antes de morir. Finalmente, el servidor fue cerrado. Tiempo después, Blizzard no dijo nada más sobre classic, así que el staff de Nostalrus cedió su código y datos a otro servidor. Esto terminaría en un proyecto llamado Elsium, pero finalmente el proyecto no prosperaría. Blizzard anunciaría WoW Classic para estrenarse en 2019. Si bien nunca sabremos si Nostalrus les hizo cambiar de opinión, lo cierto es que allí había un nicho gigante de jugadores, y donde hay números siempre estará el ojo. El Classic de Blizzard fue un éxito total, dominando las principales redes, incluso logrando desplazar a Fortnite como juego más visto, alcanzando la cifra de 47 millones de horas de reproducción. Lo que Blizzard rechazaba porque no lo veía necesario, se transformaría en uno de sus principales éxitos. Para terminar el video, podemos decir que ambas partes tenían cierta razón. Yo obviamente solo les cuento el hecho histórico y lo que pasó, no me pongo de ningún lado. Por un lado Ventisca puede reclamar su creación cuando quiera, pero también Nostalrus daba un buen servicio a la gente. Mi reflexión final es que no importa donde juegues, si es en un privado o en el oficial, en Shadowlands, en un 335, en Classic, en Warcraft 3 o incluso si no juegas, al final del día todos somos fans de este hermoso juego, y mientras lo disfrutemos en la versión que sea, eso es todo lo que cuenta. Espero les haya gustado, no te olvides de dejarme un like y suscríbete si te ha gustado el video. Si les gustó el video, me ayudaría dejando tu me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. También muchísimas gracias a los donadores del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!